¿Qué tal estáis chicos y chicas? Ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan voy a hacer unas operacioncillas con fracciones. Voy a multiplicar fracciones. Voy a multiplicar fracciones. Por ejemplo, primera multiplicación. 4 tercios por 5 partido de 11. 4 tercios es una fracción que multiplica a otra fracción que es 5 onceavos. Pues venga, vamos a multiplicar. Los numeradores se multiplican entre sí, es decir, 4 por 5. Este es el signo de multiplicación. Y 3 por 11. 3 por 11. Y esto será igual a 4 por 5, 20, partido por 33. Chicos y chicas, se ha terminado este ejercicio. Venga, otro ejercicio un poco más complicado. Un medio por 7 cuartos por, por ejemplo, 13 partido de, pues déjame pensar, de 3, por ejemplo. Venga, volvemos a hacer lo mismo de antes. Los numeradores se multiplican entre sí, 1 por 7 por 13 y los denominadores se multiplican entre sí, 2 por 4 por 3. Y esto va a ser igual a, pues 1 por 7 es 7 y 7 por 13, 7 por 3 es 21, 7 por 1 es 7, 8 es 9, 91, dividido entre 4 por 2 es 8, 8 por 3 es 24, 24. Y se ha terminado, se ha terminado. Venga, otro, otro más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer la siguiente multiplicación, por ejemplo. 3 partido de 2 por 3 partido de 2 por 3 partido de 2 por 3 partido de 2. ¡Uy! ¡Qué interesante! Bueno, pues mirad, chicos y chicas, lo que se hace otra vez es lo de antes. Se multiplican los numeradores, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Y esto va a ser igual a 3 por 3 por 3 por 3, pues 3 por 3 es 9, 9, 9 por 9 es 81, aquí un 81, y 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16. Bien, llegados a este punto, tengo que deciros que esto es la introducción a un tema muy interesante que se llama operaciones con fracciones y potencias, potenciación de fracciones. Bueno, para el siguiente vídeo yo voy a tratar este tema, así que id aquí, id aquí y seguimos con este tema en concreto. ¡Venga! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Adiós, adiós!